Mi nombre es Adrián Huamán, yo soy de la Nación Queros. La Nación Queros está ubicada en el departamento de Cusco, en una de las provincias de Paucatambo. Tiene la ubicación de 4200 las comunidades, los cuales están compuestos por 5 comunidades, que es Kiko, Japu, Aero, Tuturani, Marcachea. La historia viene de que cuando los españoles llegan, cierto grupo se fue para la montaña. Cuando se fue para la montaña, para la altura, los españoles no pudieron alcanzar más y los dejaron. Y la Nación Queros tuvo que adaptarse al lugar donde se encontraban. Y desde ahí nace que la Nación Queros tiene 5 comunidades y hoy se mantienen las tradiciones. Hasta los 70 no se sabía nada absolutamente del occidente. Después de los 70 se va llegando el occidente y se sabe que hay otras comunidades detrás de Paucatambo. Estamos manteniendo nuestra sabiduría, nuestras formas de curarnos, a través de la espiritualidad, a través de lo físico, con las plantas y a través de las ofrendas. Entonces, hemos mantenido nuestra forma de vivir relacionada con la Madre Tierra y la montaña. Para nosotros la Madre Tierra es muy importante porque todo lo que hacemos con la Madre Tierra nos da. Una papa que recibimos sabemos que es un mejor esfuerzo de la Tierra. Entonces, nosotros tenemos que devolver de lo que hemos tomado. De reconocer el valor de la Tierra y también reconocernos a nosotros mismos por el trabajo que nosotros tenemos. Las montañas que son llamadas hoy Apus, o nosotros lo llamamos Apus, que son importantes para nosotros. Primeramente, las montañas nos dan el agua, ¿no? A través de esa montaña, cuando la nube sube, se mantiene con las montañas ahí, quieta. Entonces, cuando la nube se junta ahí, empieza a caer la lluvia. Cuando la lluvia cae, hay agua. Y también se mantiene como glaciares. Entonces, no falta agua, no hay empresas que privaticen. Y también no hay empresas porque es muy lejos, es muy, muy lejos. Y entonces, no pueden como llegar, no tienen una facilidad para llegar hasta allá y hacer su propia empresa. Y privatizar agua también, porque es muy lejos. A los 4200, no hay árboles, no hay leña. Entonces, lo que tienes que hacer es juntar caca de alpaca, caca de llama. También vas a estar con caca de vaca, para que tú puedas cocinarte. Haces secar, luego con eso cocina. Y otra forma también es, a los 3000, bajar y luego cargar en la llama macho, leña. Entonces, traes desde los 3000 hasta los 4200. La llama te lo va a traer cuando tú le cargas. Entonces, así nosotros lo cuidamos, también ellos cumplen una misión con nosotros. Allá los alimentos son muy conocidos. Tenemos lo que es papa, maíz, los hortalizas. Esos son los alimentos más importantes allá. No hay otra forma de vivir allá. Pero, estos tres alimentos los tenemos allá. No es por el hecho que estamos en los 4200. No puede crecer maíz, no puede crecer papa, sino crece. Tenemos que bajar hasta los 3000 y hasta los 2000. Lo que hace que nosotros tenemos que caminar al mediodía hasta los 3000. Y un día entero.